El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otros dos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Y luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco. Diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo de importancia, pasa al banquete de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le presentó el que había recibido un talento y le presentó el dinero de su Señor. Y le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo de importancia, pasa al banquete de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con qué sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto un dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y es empleado inútil echarlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rugir y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, que en teoría tiene como primer versículo, el último de lo que tendría que haber sido el Evangelio de ayer, pero que no leímos siendo el martirio de Juan Bautista, decía, velad porque no sabéis ni el día ni la hora. Y de aquí vienen estas parábolas, parábolas ya sobre el juicio. De hecho, si siguiésemos el Evangelio, que no es así, lunes seguiría, que el lunes leeríamos lo que es la parábola del juicio final. Sin embargo, dejamos ya el lunes el Evangelio de Mateo y ya cambiamos de evangelista. No leeremos porque eso lo leemos normalmente en la fiesta de Cristo Rey. Y nos pone esta parábola, la parábola de los talentos. Un hombre va al extranjero, llama a sus empleados y les confía sus bienes. A uno cinco talentos, a otros dos, a otros uno. Para entender esto, hemos de meternos en la mentalidad antigua. Era normal que cuando un empleado rico, sin familia, se iba al extranjero a hacer negocios o lo que fuese, nombrase algún administrador entre sus esclavos, sus siervos o un amigo. Y con esta mentalidad, aquí vemos lo que es el reino de Dios aquí en la tierra y de cara al cielo. El propietario representa a Dios mismo, Cristo Señor, que se va, aparentemente sabemos que continúa aquí nuestro Señor, por medio de los sacramentos y de tantas formas, pero visiblemente se nos va. Y nos deja los bienes, nos deja sus bienes, no nuestros bienes, sino sus bienes. En este caso, los talentos, los talentos en sentido estricto, estos talentos de plata, un talento representaba 6.000 denarios. Y 6.000 denarios era el sueldo de un trabajador por 20 años. Así, el que recibe cinco talentos representan un sueldo de 100 años, lo cual es mucho. Pues bien, reparte su fortuna para que la administren hasta que él venga. Está clarísimo que cuando él venga, aquí representa el fin de los tiempos y el juicio final. Representa cuando nos volvemos a encontrar con Dios. Dos trabajadores dan fruto a aquello que tienen y uno no. Y a aquellos que tienen, se les da lo que tienen y además se les da un cargo importante, dice. Y a aquel que no hace trabajar el dinero, se le envía al infierno, así literalmente. O sea, no, no en sentido figurado. Me lo envía a las tinieblas donde es el llanto y el crujir de dientes. Es el infierno. El sentido de la ausencia total de Dios, el lugar del terror, el lugar de la soledad absoluta. A veces la gente piensa el infierno como las calderas de Pelagotero y donde todo el mundo está allí haciendo, divirtiéndose y de juerga. Nada que ver con lo que realmente es el infierno, que es la soledad más absoluta en la desesperación, porque no hay esperanza en el infierno. Con el dolor, pero sin arrepentimiento. Lo cual lleva esta desesperanza. Pero que es fruto de la propia vida aquí en la tierra. Del no querer trabajar para el Señor, de llevar, de hacerse cada uno su propio Dios. Y de no querer reconocer ni la verdad, ni el bien. Es curioso porque cuando les da el premio, les dice al de cinco y al de dos. Muy bien, empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Y fiel en lo poco, quiere decir, todos estos cinco talentos, cien años de sueldo, eso es poco, sí. Eso es miseria. A los ojos de Dios, todo lo que es, los dones que aquí nos da, son poca cosa al lado del reino de Dios. Al lado del cielo, todos los dones de aquí son poco. Pero sobre todo aquí se refiere a la parte económica. Ha sido fiel en el dinero, que no vale nada. Aunque la gente de aquí piense que es lo más importante del mundo. Pero que a la hora de la verdad es nada. Y que no tiene ninguna importancia en el cielo. ¿Ha sido fiel en esto? Muy bien. Dios te premia tu fidelidad. Y es fiel en las cosas pequeñas. Y sobre todo en el dinero. El dinero es, no se puede entrar en el cielo cuando uno no es fiel con el dinero. Porque si el dinero que vale poco, a los ojos de Dios, ya en eso no somos honestos y honrados. Más honrados que honestos en este sentido. Resulta que, ¿cómo Dios nos va a confiar cosas de mayor precio? Si en lo que vale poco ya no somos honrados. Cuando la gente dice, bueno, esto de la honradez es poco importante. No, no, quien no es honrado no es digno de nada. Y por desgracia hoy en día, la honradez brilla en muchos casos, no siempre, gracias a Dios, por su ausencia. ¿Qué nos pide el Señor? En el fondo los talentos no representan aquí en lo que es esta parábola, no representan el dinero, sino representan en el fondo todo lo que Dios nos ha dado. Lo que somos nosotros mismos, cada uno con sus capacidades. Y Dios nos confía todos estos dones para que aquí demos fruto y hagamos un tesoro en el cielo. Y vendrá el juicio sobre nuestras obras que hemos hecho con nuestra vida, con todo aquello que Dios nos ha dado. Hemos dado fruto, si hemos dado fruto, todo ese fruto pasa a ser para nuestro bien en la vida eterna. Si no hemos dado más fruto que el puro egoísmo, nos quedamos en nuestro egoísmo, aislados, solos, sin posibilidad de redención, porque hemos renunciado a aquel que nos lo ha dado todo, hemos renunciado a la salvación de aquel que nos quería perdonar todos los pecados. No hemos querido dar el fruto que Dios quería de nosotros. Y entonces viene lo que es obvio, no quieres a Dios, no quieres su reino, pues quedas fuera, donde es el llanto, el crujir de dientes, la desesperación perpetua. Si has realmente dado fruto, fruto de amor, fruto de esperanza, fruto de caridad, entonces entra al banquete de tu Señor. Has hecho aquello para lo cual Dios te había destinado. Has vivido como lo que Dios quería para ti, que es el alcanzar no una felicidad parcial, momentánea, sino la felicidad eterna. Pues entra al gozo de tu Señor.